Argentina en Noticias China se convierte en uno de los principales mercados para productos agropecuarios argentinos. Se cerraron los acuerdos para la venta al gigante asiático de productos con valor agregado, biotecnología y genética bovina. Fue durante la visita al país el ministro de Agricultura chino, quien se reunió con su par argentino, Julián Domínguez. Confirmamos un acuerdo de cooperación en embriones y semen, de la cual el Estado argentino viene trabajando hace más de un año y medio y tiene vital importancia y es muy probable que en los próximos 15 días estemos firmando el convenio en la República Popular de China. Estamos terminando la negociación por la apertura del mercado chino al maíz argentino y estamos también cerrando la negociación por harina de sangre y harina de hueso. La inversión en infraestructura es uno de los motores del crecimiento económico, lo afirmó la presidenta Cristina Fernández durante su discurso en el cierre de las jornadas monetarias y bancarias organizadas por el Banco Central de la República Argentina. En materia de inversión de infraestructura ha crecido 28 veces del año 2003 al 2011. En el año 2003 la Argentina invertía 1.350 millones de pesos. No se olviden que durante toda la década de los 90 la infraestructura fue considerada casi como un gasto. Nosotros la consideramos como uno de los motores centrales y generación de varios puntos de crecimiento del PBI, no solamente en materia de infraestructura de carácter social, sino también obviamente en materia de infraestructura económica. llegando en el año este que estamos cruzando a casi 70.000 millones de pesos en materia de inversión e infraestructura.